Música Despiertas y reconoces tu mente otra vez Ingresas en una conciencia, en un momento y en un lugar Han sido solo sueños o no Cada punto de luz abre un hueco en el tiempo Una parada de la realidad, con los milenios fluyendo Como un río, esa puerta que tu mente conoce abierta Viaje de percepción, enseñanza viva Como la rama seca, un vientre del animal enfermo Solo nos muestra que se tendró el cambio Que camina sobre el signo como asos Que saluda el sol en cada revolución Tomando el polvo de infinitas constelaciones en sus manos Cantando en el barro la canción que cuenta tu destino Moldeando niños que imaginan estar Ante toda esa luz Música 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!